¿Por qué es importante, por qué es clave tener muy bien calculado este ratio? ¿Por qué es el ratio de rentabilidad-riesgo cuando se invierte? Últimamente creo que está precisamente muy de moda esta pregunta, debido a que la mayoría de asesores financieros se riñen por la teoría de Markowitz, que precisamente lo que hace es gestionar sus activos a través de la volatilidad, es decir, el riesgo, mejor dicho. Entonces, en este aspecto nosotros consideramos que el ratio de rentabilidad-riesgo, el binomio de rentabilidad-riesgo, es muy importante controlarlo precisamente por el punto de mercado en el que estamos. Aparte de eso, nosotros los traders consideramos que el ratio de acierto también es muy importante, porque sin ir más lejos os comentaré, para nosotros los traders es igual de importante el ratio de rentabilidad-riesgo, al final, como os comentaba, la gente que gestiona sus activos a través de Markowitz, que nosotros no, precisamente porque lo que quiere decir es que el mercado es eficiente y los traders no creemos que sea así, lo que hace es diversificar los activos para que el riesgo sea menor. Por ejemplo, podemos tener una cartera muy diversificada en Europa y Estados Unidos, que a Europa en este momento le cueste más subir que Estados Unidos, que la rentabilidad que estén sacando sea a través de Estados Unidos, pero que nos esté costando más en Europa. ¿Qué pasa si el mercado gira? No pasaría nada en este caso porque compensaría. Nosotros creemos en algo más allá. El ratio de acierto también es importante, por lo cual lo que vamos a conseguir es, en vez de intentar reducir esa volatilidad a través del ratio de rentabilidad-riesgo, lo que hacemos es rentabilizar a través del ratio de acierto, pero no precisamente por obsesionarnos con el hecho de conseguir más veces ganar, sino que las veces que ganemos, ganemos mucho y las que perdamos, que pueden ser las mismas, perdamos poco. Entonces, te diría, Rocío, que para nosotros lo importante es, básicamente, como gestores de patrimonios que somos, como gestores de fondos que somos, es posicionarnos en el mercado correcto, cortar las pérdidas y dejar que las ganancias corran. Ese es el punto importante más allá del binomio rentabilidad-riesgo que tan de moda está, como te comentaba. Hablando de rentabilidad, ¿ustedes ahora mismo dónde ven las opciones más interesantes, las que pueden ser más rentables? Bueno, en este aspecto, sabes que nos encontramos en un mercado muy complejo, debido a las políticas monetarias, a que, bueno, estamos ahí sometiéndonos al chantaje de la FED, como decimos nosotros en Blackbird, ¿no? De momento, entonces, tenemos un mercado renta fija, por ejemplo, que está en un cambio complicado. Renta variable, si hablamos de renta variable, te diría que tenemos que hablar necesariamente de renta variable americana, europea y emergentes. Por ejemplo, en renta variable americana, nosotros hemos acontecido, como saben, desde octubre a enero, un mercado bajista. Ahora tenemos un mercado lateral porque la gente es como que no quiere todavía reconocer que el mercado pueda estar cambiando. Por lo tanto, en este sentido, estamos un poquito más al margen de Estados Unidos, pero buscando valor en Europa. Hay un punto súper importante, que es lo que mantenemos desde Blackbird, que hay que tener claro la diferencia entre valor y precio. Como siempre decimos, encontramos mucho valor en compañías baratas, en compañías que a día de hoy están penalizadas a nivel técnico, que están bajistas, y compañías, por ejemplo, en Estados Unidos, que siguen subiendo, que sabemos que van a seguir liderando las tablas de rentabilidades, pero que mucho cuidado, porque cuando giren tendremos un gran problema si no sabemos mover bien la balanza. En ese sentido, nosotros estamos, por ejemplo, a nivel global, como te decía, estamos en renta variable europea, buscando valor en compañías. Renta variable americana, estamos laterales, no nos gusta, como ya hemos expresado en muchos puntos de nuestros últimos meses. Y luego tenemos compañías de recursos naturales, que nos gustan mucho, como pueda ser Buenaventura, como pueda ser Covestro, como puedan ser muchas compañías que, la verdad, nos están dando buenas rentabilidades. A nivel global, te diría, por ejemplo, rentabilidades en Europa que nos puedan gustar. Tenemos, como siempre, estamos manteniendo las ferroviarias. En este sentido, también creemos que, como os decía, hay compañías cíclicas que están entrando en un momento y nos gustan, pero sobre todo buscamos valor, aunque estemos dispuestos a aguantar volatilidad. El inversor Nobel, por norma general, se suma a la moda para no asumir un riesgo que al final llegará. Y el riesgo latente es muy importante a día de hoy. Ustedes en Blackbird tienen una plataforma de fondos de inversión online. ¿Qué tipo de fondos se pueden encontrar en ella? Nosotros, la verdad, que con Blackbird Fans, como te he explicado otras veces, Rocío, para nosotros hay un objetivo y es gestionar, aunque suene quizás ambicioso, los ahorros de los españoles. Y eso conlleva una responsabilidad muy importante. Más allá de querer ser los más punteros un año de rentabilidad, que no es nuestro perfil, lo que queremos es gestionar muy bien esos patrimonios para que en el largo plazo estén tranquilos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos, evidentemente, como todas las agencias de valores o los brokers, a disposición casi 6.000 fondos de inversión, que es lo que tienen todos. Pero lo que hacemos es decirle al cliente, ¿para qué necesitas 6.000? Te voy a hacer una shortlist de 30 fondos en los que nosotros creemos, en los que el gestor va alineado con nosotros. Te acercamos a través de seminarios la filosofía de inversión. Y sobre todas las cosas, no queremos ser los mejores, queremos cuidar el patrimonio de los españoles. Y al final es lo que hacemos, pues, vía seminarios e informándonos sobre todo de esas compañías y dónde invierten nosotros como traders. Es muy importante saber en dónde están invertidos. Y a nuestros clientes, evidentemente, irán alineados con nosotros, sin duda. Gisela Turasini, consejera delgada de Black Bear. Gracias y hasta una próxima. A vosotros, un placer siempre. Y ustedes, ya saben, tienen más información en Fans & Markets de Dirigentes Digital.